¡Hola futuristas! El día de hoy vamos a preparar una receta muy fácil, vamos a preparar arroz rojo. Algunos de ustedes me van a decir que esta receta es muy fácil, que todo mundo sabe preparar arroz rojo, pero la realidad es que no, no todo mundo nació sabiendo cómo preparar arroz rojo. Y bueno, yo me acuerdo que las primeras veces que preparé arroz en general, pues no me quedaba del todo bien, quedaba como una consistencia un poco extraña. Entonces, hoy vamos a preparar arroz rojo porque el arroz rojo es una receta que vamos a utilizar como guarnición en otras de las recetas que vamos a hacer más adelante en el blog. Por ejemplo, cuando hagamos mole, pues queremos tener un arrocito rojo y pues necesito que ya lo sepan preparar. Y pues les voy a dar algunos tips para que les quede siempre perfecto. Estos son algunos de los consejos para que tu arroz te quede perfecto. Consejo número uno, lavar el arroz. Habrá muchas personas que digan que no es necesario lavar el arroz y la realidad es que no es necesario, pero sí queda mucho mejor si lo haces. Si tú sigues todos los demás pasos a la perfección, tu arroz te va a quedar bien lo hayas lavado o no. Pero cuando lo lavas, lo que hacemos es que quitamos almidón. Reduce el riesgo de que se te pegue, de que se te haga más sudo. Y por ese motivo yo siempre lavo mi arroz. Consejo número dos. Por cada taza de arroz, dos tazas de agua. Porque el otro día pregunté en mi Instagram y muchos me dijeron que taza y media, muchos me dijeron que dos tazas y media. Por cada taza de arroz, dos tazas de agua o de caldillo de tomate o de caldo de pollo, tal vez podría ser para que quede como rico con más sabor, pero esa es la proporción, dos a uno. Consejo número tres. La llama, una vez que hierve, la llama se baja al mínimo. Y el tiempo de cocción es casi precisamente a los 15 minutos. Tapado todo el tiempo, no lo necesitas destapar desde que hierve y bajas el fuego, no lo necesitas destapar hasta que pasan mínimo 13 minutos. A los 13 minutos puedes ir a revisarlo a ver cómo va. Pero es importante que hayas bajado el fuego porque si no, pues probablemente se te va a quemar y que esté tapado porque si no el agua se va a evaporar más rápido. Así que una vez dados estos consejos, vamos a empezar a preparar nuestro arroz. A mí me gusta picar un poco de ajo y un poco de cebolla para freír el arroz. Esto no es indispensable, pero le da mucho mejor sabor. Y en el caldillo yo no le voy a agregar ajo porque a mi mamá no le gusta mucho el ajo. A mí sí me gusta mucho, pero ella no. Entonces no le voy a agregar, pero en el caldillo también podrían agregar un dientecito de ajo. Ya que hierva lo vamos a poner a licuar con un pedacito de cebolla y aquí les decía que si quieren le pueden poner ajo, yo no le voy a poner. Un consejo que les voy a dar es que la taza con la que pesen el arroz sea la misma con la que miden el agua. O sea, si ustedes no tienen taza medidora y lo van a medir con una taza de café, pues con esa misma taza de café miden sus tazas de agua. Les conviene esperar a que se enfríe un poquito el jitomate que pusimos a hervir, solo un poquito, unos minutos, porque a veces cuando está demasiado caliente avienta la tapa de la licuadora. Cuidado. Ahora sí, vámonos a la olla, vamos a cocinar nuestro arroz. Todos tenemos una olla favorita para el arroz. Una olla que tenga tapa y que para el arroz va a crecer un poquito, no crece exageradamente, pero sí va a crecer un poco nuestro arroz. Y pues nada, ya encontrarán su olla favorita para hacer arroz. Lo que vamos a hacer es agregar un poco de aceite. Ahí vamos a citronar un poquito la cebolla y el ajo. Y luego vamos a echar nuestro arroz, lo vamos a freír un poquito. Ya que freímos un poquito nuestro arroz, vamos a agregar el caldillo. Voy a utilizar la misma taza con la que pesé el arroz para medir dos tazas de caldillo. Si me hace falta, puedo agregar un poquito más de agua. Bueno, cuando ya esté hirviendo es cuando vamos a bajar el fuego al mínimo. Vamos a agregar sal. Podemos checar que nos guste cómo sabe el caldillo. Y vamos a tapar. En este momento vamos a poner nuestro cronómetro temporizador. Yo le voy a poner 13 minutos para checarlo. Y a lo mejor me van a faltar 2 minutitos más. 11, 12, 13 minutos pueden poner su temporizador para que no se les vaya a pasar. Pero casi siempre a los 15 minutos exactos es cuando ya va a estar su arroz. Si ustedes le van a agregar a su arroz, por ejemplo, verduras, a lo mejor zanahoria, apio. Le pueden agregar muchas verduras. Tienen que agregar un poquito más de agua. Poquito, un cuartito más de agua. Nada más para compensar que se van a cocinar esas verduras. Pero por ejemplo, si ustedes le van a agregar camarones a este arroz. Que este arroz con camarones queda delicioso. Tendrían que agregar menos agua. Media taza menos de agua. Porque si no, les va a quedar súper, súper aguado. Porque el camarón suelta agüita, juguito. Les recuerdo que este video forma parte de la serie de videos que estoy haciendo de gastronomía mexicana. Que son parte de Futurista. Pero están como parte del proyecto que se llama Con chile del que pica. Nos vamos a comer el arroz con un pescadito frito. Se los voy a enseñar. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho esta receta. Déjame un comentario si tú preparas igual el arroz. Y si haces algo diferente, también déjame un comentario y cuéntame cómo lo preparas tú. Si nunca habías hecho arroz y vas a hacer esta receta, me puedes compartir en Instagram tu resultado. Y suscríbete para que te lleguen las notificaciones cuando suba nueva receta. Y a mí eso me ayuda un montón. Yo soy Atenea Mar y esto es Con chile del que pica. Y a mí eso me ayuda un montón. 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 Gracias.